¡Juan Martín! ¡Hay penal para Cristal! ¡Dale! Y va a ser toda mía Alan después de 10 minutos viendo el bar, viendo la acción sobre Brenda Marlos ha decretado penal en 17 minutos en la primera parte hay penal a favor de Sporting Cristal Le va a dar el 9 de Sporting Cristal en 18 minutos de la primera parte brazos en jarra va a venir el remate de Brenda Marlos para destapar el primero aquí en el estadio Alberto Gallardo le va a dar el 9, 2, 3, pasos, remate ¡Gol! ¡Gol! de Sporting Cristal de Penara el 9 de Brenda Marlos en 18 minutos de la primera parte pone la ventaja a favor del cuadro local Cristal 1, Alianza Atlético 0 Alan esa barco dentro del área cuando llegaba el centro y venció la portería de Penny y Alianza Marte en el Pusco ¡Gol! de Sporting Cristal a los 27 minutos de Borda Sosa por derecha el centro rasante al punto de penal y la manda a guardar el número 11 Irwin Ávila en 27 Cristal 2 Alianza Atlético 0 el terreno se va a jugar aquí una ¿qué pasó? está caído el arquero de Borda Sosa ¡Gol! 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 de Sporting Cristal a los 44 marcó muy bien la diagonal dejó seguir Fernando Legario apareció por izquierda Joao Grimaldo pone el tercero de Sporting Cristal 3 Alianza Atlético 0 ¡Gol! ¡Gol!